... Con su permiso, diputado presidente. Tiene la voz, diputado. Compañeras y compañeros diputados, el cambio climático nos ha pasado la factura de manera dramática. Hoy, los periodos de sequía y las lluvias torrenciales han cambiado el entorno de nuestro país y del mundo entero. Estamos frente a una oportunidad inmejorable en el marco de la reforma energética de sustituir combustibles fósiles por combustibles renovables que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático y que nos ayuden a que los automóviles, camiones y vehículos de autotransporte generen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Pemex, por tercera vez, está lanzando una licitación pública para la adquisición de etanol que estaría complementando las gasolinas en algunas ciudades del país. Lamentablemente, por mandato de ley, Pemex no puede pagar el etanol producido en México por arriba del valor del mercado internacional. El planteamiento que venimos a poner a su consideración es que la Secretaría de Hacienda otorgue apoyos a los productores de sorgo y de caña de azúcar de nuestro país para a partir de dichas materias primas elaborar el bioetanol que está demandando petróleos mexicanos. Hoy en día, la agroindustria de la caña de azúcar pasa por una crisis estructural porque solamente producimos azúcar de la gramínea. En otros países se produce etanol se produce azúcar y se produce electricidad. Esta es, pues, una extraordinaria oportunidad para apoyar la agroindustria y es, además, el momento preciso en que nuestro país dé un paso al frente en el uso de energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático. Por esto y mucho más, estamos a favor del dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado.